Música 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 Claro que sí, arriba de esas palas, un fuerte aplauso para el señor Alcante, Andrés Alonso Gómez, un fuerte aplauso a nuestro futuro Alcante, no queda duda, este primero de marzo, levantenme ahí porfa, este primero de marzo a votar por la banderita de gana, fuerte aplauso para Gómez que se escuche, esos aplausos son que ustedes quieren el cambio en San Alejo, y seguimos gozando con la sonora dinamita. Música Claro que sí, esta vez desde Colombia, parche, Lucio Alcante, presentándolo esa tarde acá en San Alejo, con la sonora dinamita, canta de la siguiente manera. Música 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 Hay gente del Barcelona, levante la mano señores. Y los del Real Madrid, ¿qué pasó? Que bueno, que bueno, por supuesto Don Gabriel Guívar, acá en San Alejo. Y la segunda dinamita, la visitamos en 7 habitaciones. Un caballero de baile que quiera subir a bailar con las chicas. Tenemos un espacio, por supuesto, en lo que Don Gabriel Gómez se prepara. Un caballero que quiera subirse al escenario. Venga para acá mi tío, allá. Ahí viene mi tío, ahí viene mi tío. Ahí viene mi tío, ahí viene mi tío. No, venga tío, y él te gana, y él te gana. Tío, venga, no, 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 no. Allá viene mi tío con camisa de gana. No, 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 usted no me pague eso por favor. Quintillo, Quintillo. A ver, no, bájenmelo con técnico, por favor, acá en el escenario. ¿Me necesito apoyo? Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Quintillo lo veo. Es su nombre. Es su nombre. A todo hogar. ¿Cuál es su nombre? Juan Gabriel. Repítame su nombre. Juan Gabriel. ¡Juan Gabriel! Tenle un buen aplauso a Juan Gabriel. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Salvadoreño. Venga. Bien chiva la foto en la radio de Avila Mejiva. Ese hombre es cuarto por cuarto. El diputado. El diputado. Que ni de cuarenta saque bonos. En todo el Salvador. El diputado de la unión. Un hombre cachimbón. Quiero darte por un fuerte grito a Vila Mejiva. Un grito fuerte por supuesto a su futuro alcalde. Noel García, mi amigo. ¿Dónde está? Noel García, mi amigo. Noel García, mi amigo. Bueno, venga para acá. Seguimos rápido en la rumba. Este, Estefani. Usted no se ponga nervioso, tío. Ella le va a preguntar algo. ¿Cuál es su nombre, le dijo, caballero? Juan Gabriel, le dijo. Juan Gabriel, le dijo. Juan Gabriel. Ocupe ese, ocupe ese. ¿Cuál es su nombre? Juan Gabriel, le dijo. Muy bien. Es fácil lo que tiene que hacer en futuro, Juan Gabriel. Para ganarse el derecho a bailar con las chicas. Lo único que tiene que hacer. Vengame acá. Oiga. ¿Qué le vamos a hacer? Caballero. Venga aquí. Ocupe. Usted lo único que tiene que hacer para que las chicas tenga que bailar. Yo le voy a hacer un reto. ¿Acepta usted el reto? ¿Acepta el reto? ¿Acepta el reto? Sí. Pero se va a bailar con Juan Gabriel. Ajá. Ese es el reto para que las chicas le bailen a usted. Y se ha fijado que cuando Juan Gabriel termina su show, que hombre dice. Ay, que me va a jugar. Usted no va a hacer eso. Usted no lo va a hacer. Usted no lo va a hacer. Usted lo va a hacer. Usted cuando termine de hacer su baile, se va a acercar acá y va a decir. ¡Ay! Que Dios se me hace. Ay, que Dios se me hace. ¡Ay, que Dios se me hace! ¡Ay! pero si alguien lo hace de esa manera, ¿qué le van a decir usted? no, 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 no es así Martillo, fíjese bien usted lo que va a hacer es lo siguiente nada más observe, observe nada más después lo hace usted después Bueno, Daniel, vaya a la siguiente manera, vamos, Daniel. Pero si usted quiere, usted me dice así, amigo, Daniel, te amo, papá. Pero eso es lo que quiere. Eso es opcional, opcional. Primero el bailecito como juega Daniel, y él baila así, de la siguiente manera. El bailecito como juega Daniel, y él baila así, de la siguiente manera. El bailecito como juega Daniel, y él baila así, de la siguiente manera. es que dice que la última vez que lo hizo vamos a ver si dice lo siguiente que me gana le gusta le va a ser presa vamos a decir mi tío rápido, rápido ahí déjalo, déjalo gana, le gusta, gana ahí está no lleven una tumba para que me traigan a mi tío que solo el machete le hace falta pues sí, vengo para acá tío párense aquí, rápido, usted vale rápido, rápido vámalo rápido, tiene la música, la música a todo la mano arriba, aquí ven, ven, a otro lado venga, 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 venga venga, venga, venga venga venga, venga 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 abran la pierna abran la pierna abran la pierna no, 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 no abre la pierna Con el equipo de la PNC, para así, le saca el pico, no me lo vayas a ver acá. ¿Sabe la música, señores? Hombre, ¿este es el mío? Venga a revisar a este muchacho, hija. No baje la mano. Sí, que ahí, señores, con las tomas. No baje la mano, no baje la mano. Revísame lo que creo que está en la mano. ¡No se vea, no se vea! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! 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 ¡Quieto, quieto, tranquilo! ¡Quieto! ¡Quieto! Yo creo que se va a parar el chulo. ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Quién tiene que fuerte con la otra? Usted solo díganme. ¡Sí! ¡La aguanto! ¡Aguante con la otra! ¡Aguante con la otra! Te recibamos con un fuerte aplauso a nuestro próximo diputado, Emilio Mejimo. ¡Viva! ¡Arriba las palmas! ¡Viva San Alejo! ¡Fuera un aplauso! ¡Viva San Alejo! ¡Viva Emilio Mejimo! ¡Viva San Alejo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la patria! ¡Arriba! 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 ¡Arriba San Alejo! ¡Arriba San Alejo! ¡Llegó a nuestro próximo diputado! ¡Arriba San Alejo! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a ver esas palmas San Alejo! ¡Esas palmas que se vean! ¡Vamos por ahí! ¡Ya sale el de Govillio Mejimo! ¡Un diputado que chispó! ¡Fuera fuerte el aplauso! ¡Pero Emilio! ¡Un diputado 4x4! ¡Y vamos a tener nuevamente Andrés Salón Salome, miji! ¡Eso significa que San Alejo le gusta las cosas buenas! ¡Vamos a ver! ¡Arriba la patria! ¡San Alejo! ¡San Alejo! ¡San Alejo! ¡San Alejo! ¡San Alejo! ¡Un saludo muy especial! ¡Va a los todos! ¡Va a la hora! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Dame audio! ¡Regálame audio! ¡Audio! ¡Audio! ¡Ok! ¡También con un aplauso para el compañero Paco Barahona! ¡Fuerte el aplauso! ¡Un aplauso! ¡Con Paco Barahona! ¡Vamos todos! ¡Con ganas! ¡Claro que si ganas era ganas por la Unidad Nacional! ¡Vamos a ver! ¡Está bien! ¡San Alejo! ¡Eso. ¡Esta vez! ¡Se van a ir aическая! ¡Se van porque se van! ¡Un plato para Saint Alejo! ¡Vamos a ah premier! ¡Vamos achair! ¡Vamos! ¡Vamos a치를! ¡Vamos a izquierdas! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a raíz! ¡Vamos a cambiar! ¡Arriba, los hombres de la fuerza! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Ahí está, esa es una gran alegría que estamos viviendo. Este es el primer enfrentamiento global que tenemos como nuestra primera fórmula en nuestro municipio de San Alejo. Yo sé que San Alejo necesita el cambio. Vamos a ver, levántenme la mano a las personas que quieren que Andrés Gómez sea el próximo alcalde. Eso significa que este primero de marzo no lo vamos a equivocar, pueblo de San Alejo. Estamos conscientes que a San Alejo le gusta la buena sobra. Por ahí ande Andrés, por ahí ande el diputado mío, Noel García y muchas autoridades que nos van a acompañar esta tarde en esta bonita piscina. Por más que hay que ir, por encontrar en esta piscina los gobiernos de señores de arena, porque aquí San Carlos de Calamaro, con todos los canarios. ¡Fuerto aplauso para San Alejo! Déjame decirle, San Alejo 100% es gana. Aquí San Alejo no ha venido todavía, San Alejo está con gana. ¡Fuerte aplauso para el partido gana! ¡Viva! ¡Viva gana! ¡Viva todos los sectores! ¡Viva la juventud! ¡Eso más lejos, si la tiene, levántala con el puño! ¡Levántala con alegría! ¡Viva gana! ¡Viva las puertas, arriba las puertas! ¡Viva los gigantes! ¡Viva los gigantes! El Salvador, somos noción, luce fina, que brinda alianza, que se aburre en Dios, en esta lucha ganamos todos, ganar la batalla, ganar el Salvador. ¡Viva Verona! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Trencone! ¡Viva! ¡Viva Vido Mejiva! ¡Viva! ¡Viva Paco Verona! ¡Viva! ¡Viva Vido Mejiva! ¡Gana la lucha! ¡Ganamos todos! ¡Gana la batalla! ¡Gana el Salvador! ¡Gana esta fuerza! ¡Gana el futuro! ¡Que junto al pueblo llegará confiando en Dios! ¡Gana! 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 ¡Gana la alianza por la unidad nacional! ¡Fuerte el aplauso para la fórmula de San Alejo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Un grito a San Alejo! ¡Gana! ¡Gana! ¡Eso sí! ¡Vamos a tener, después de haber entonado a todo pulmón, nuestra marcha que nos identifica como militantes, como activistas permanentes de este proyecto. Vamos a tener a continuación las palabras de nuestro compañero, líder, trabajador, conocido por ustedes, al señor Ricardo Bautista. Fuerte el aplauso para Ricky, nuestro próximo representante para el municipio de San Alejo. Muy buenas tardes, San Alejo. Regáñenme el audio, porfa. Ricky, Ricky. Ricky, vamos a ver, Ricky, 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 Ricky. Gracias, gracias. En primer lugar, le doy gracias a Dios por estar este día aquí con ustedes, a la Gran Alianza de la Unidad Nacional Gana, por darme esta oportunidad de participar en este evento cívico. Bueno, como todos saben, yo soy primerizo en esto y me metí en esto para ayudar a nuestra gente de San Alejo. Ayudar a todos los barrios, a todos los cantones y caseríos de San Alejo. Recuerden, recuerden, un hombre joven, vamos a apoyar grandemente a toda la juventud, a todo el agricultor, a todos los canaderos. Así que recuerden que aquí en la alcaldía ustedes van a adentrar, no van a adentrar con un gran miedo como adentran ahora. Porque a partir de mayo ustedes van a adentrar con una gran alegría porque así se les va a estar recibiendo en la alcaldía. Así que amigos, recuerden... Nuestro propósito también al que la alcaldía va a bajar esos impuestos tan altos que tienen San Alejo. Ayudar a todas las agricultores con el abono y las semillas mejoradas. Ayudar grandemente a todos los canaderos porque aquí, en este consejo municipal, no va a haber gente rica ni gente pobre. Así que aquí, en este consejo municipal, va a trabajar transparente y dignamente. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso para Ricky! Nuestro próximo representante por el municipio de San Alejo. Excelente, vamos a llamar a continuación para que se integre acá a nuestro amigo y compañero Julio Luna. ¡Fuerte el aplauso para nuestro compañero! Él es del FMLN, pero está apoyando este proyecto de gana. ¡Recibámonos con un fuerte aplauso a don Julio Luna! ¡Don Julio! ¡Bienvenido! Vamos a escuchar a continuación a una persona muy querida. Acá tenemos la ventaja y la oportunidad que son varios los que quieren dirigirse a ustedes y que representan diferentes sectores. ¿Quiénes quieren escuchar a Paco? ¡Vamos a ver que se escuche con nosotros! ¡Francisco Barahona! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Recibamos a Fraud y Cabrera! ¡Diputado Alpargase! ¡Fuerte el aplauso! Gracias por estar presentes. Yo soy un hombre de pocas palabras. Me he metido a este proyecto para ayudar al amigo. Y eso es lo que estoy haciendo. Espero que mis amigos de Pavana, Los Giotes, Atchonuevo, Cantones, estén conmigo en este proyecto. ¡Viva Paco Barahona! ¡Viva Paco Barahona! ¡Viva San Alejo! ¡Viva! ¡Viva André Gómez! ¡Viva Millón Mejíba! ¡Ese es todo! Sin duda, en este partido cabemos todos. Y si nos vemos a nuestro alrededor, observaremos amigos, hermanos, que incluso quizás ayer anduvieron con otra camisa, con otro color. Porque Gana es el partido que nace, porque las dos extremas nos fallaron. Gana tiene apenas cinco años de ser partido político y está creciendo un partido que pronto llegaremos al Ejecutivo. San Alejo no es la sección. Y esta tarde, varios compañeros, varios amigos que han simpatizado con otros proyectos políticos, hoy le van a endosar el respaldo y hacer público el apoyo a la única persona capaz de llegar y tomar la administración de esta alcaldía. Vamos a darle el micrófono a un amigo ¿Por qué no te venís para acá? Que hoy, él y muchos más, él y miles más estarán votando por Gana a 100 diputados a Vilio y por supuesto, a 100 alcalde Andrés Gómez Vigil. Me permito ceder el micrófono a nuestro amigo. Estoy apoyando incondicionalmente. Quiero decirles también que mi objetivo es decirles a mi gente que no hay ciego para aquel que lo quiere ver. A veces nosotros dos somos ciegos de la vista, pero hay otras personas que son ciegos de la mente. Para aquellos ingratos que todavía siguen la corrupción en nuestro pueblo. Ya es tiempo que despertemos, señores. ¿Cómo es posible que analizando lo que está pasando actualmente sigamos personas que verdaderamente tenemos que decirles que ustedes tienen que salir porque no está trabajando con transparencia ni mucho menos dándole la cara al pueblo? Lastimosamente digo, oír, escuchar personas que todavía dicen que voy a votar por gulano. Les digo que ni los que andan con él son espías porque a mí hay quienes dos que me pasan informaciones. Y lastimosamente, oiga bien, volviendo a repetir esta palabra, porque para el próximo 13 de enero dejó el centro del San Alejo como un cementerio únicamente para que le vieran la obra de la Casa Comunal que cuesta una millonada de pesos. Se llenan la boca en decirles que hicimos un parque, un mercado, una casa comunal, pero que digan cuántos millones prestaron para hacer estos proyectos. San Alejo necesito a cabildos abiertos que hacen informes que hemos prestado tanto para hacer este proyecto. Necesitamos personas que vayan a gestionar, que vayan a gestionar, personas humildes con capacidad, porque ahora tenemos la ventaja de tener a David Omejime de Arrué García, que podemos llegar a la Casa Presidencial a pedir que se nos repague una calle, a pedir que nos hagan obras. Hay un eje que se pueden trabajar con ellos. Pero ¿qué pasa? Si hacer obras hipotecando las alcaldías, fechiches, los perros mañana, cuando vende el banco y quita los parques, el mercado, imagínense los seres queridos allá, el banco pasándole una maquinaria, me moliendo allí. Eso no es mentira. Pero bueno, el objetivo es este. Venir voy a ser breve porque somos muchos los que quieren hablar. Y sinceramente les digo que nosotros hablamos la verdad. Primeramente cuando fueron las elecciones de presidencial, el señor alcalde municipal chantajó al pueblo. Y dijo, pueblo desagradecido, San Alejo es desagradecido en el Facebook. Los que nos ven pueden decir que no es mentira. Díganme si es mentira. ¡Que es verdad! ¡Que es verdad! Si pierdo la segunda elección, me voy. Me voy. Miren, los volvieron a pijar, y ven, ahí está. Pero se va, se va. ¡Se va antes de 1 de marzo! Les pregunto a un líder de la Marabona, que por cierto es medio pariente mío, y le digo, ¿y qué pasa con tu alcalde? El problema es que cuando entró, me dice, decía que se arrepentía. Pero hoy que chupó el dedo, pues usted dice que se arrepiente. Y es mío. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! Y esto no es mentira. Yo siempre dije, voy a decir la verdad. Y si ellos me están oyendo, me están grabando, es por la verdad. ¿Verdad? Así es que como les digo, hay un virus, yo creo que puedo pasar toda la noche, diciéndole todita las corrupciones que hay ahorita, y no termino. Pero muchas gracias, pueblo, y ya saben, que Dios me lo bendiga, y el primero de marzo le estaremos dando su merecido a estos ingratos que nos han pedido a su manejo. ¡Buenas amanejas! ¡Es amanejas arriba! ¡Arriba! 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 Sin duda, este primero de marzo tenemos que hacer historia, tenemos que hacer diferencia. Vamos a tener a continuación el saludo de nuestro candidato a diputado suplente. ¡Recibamos! ¡A nuestro amigo! ¡Noel Orlando Cancilla! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos, que se escucha el aplauso! Muy buenas tardes, familia de San Alejo, señor alcalde, su señora esposa, Freddy Cabrera, su señora esposa, Lester, Andrés Gómez, su señora esposa, futuro alcalde de San Alejo, miembros del consejo que los engrandecen con aquel sentimiento que quieren para todas las comunidades. Cada uno de ustedes muy, muy felices porque llevan a la persona que ustedes quieren y de eso estamos seguros que Andrés el primero de mayo está ganando. Mi nombre es Noel Orlando García, soy del municipio de Bolívar y goberné tres años como alcalde. Quiero decirles que ahora Abilio ha tomado bien que me incorpore el proyecto de él para que los juntos los dos trabajemos por este departamento que está muy necesitado. Acá ha sido una marginación total desde la derecha a la izquierda diputados que no se dieron en los tres años de administración y que muchos se han codeado peleando por ellos. Abilio lo han visto de pueblo en pueblo se conoce de los cantones más marginados hasta los cantones que están en mejores condiciones y esos son los diputados que nosotros queremos. Abilio es de los diputados que le está dando la oportunidad de darle los zapatitos los uniformes los cuadernos semilla mejorada y aquellas instituciones sociales del país. Abilio no le pesa la mano para levantarle y decir yo soy parte de los salvadoreños y doy mi voto para los salvadoreños. De eso estamos bien claros. Aquellos de las extremas el de la izquierda que no es de acá que es más fácil llegar a Pasaquina que es más fácil llegar a Bolívar a buscar a Abilio a buscar a Noel García que ir hasta Nejapa a buscar al diputado del FMLN. ¿Cómo es posible que nosotros estemos apoyando personas que no los representan con dignidad? Familia de San Alejo ¡Ojo! Estamos poniendo monumentos nada más. Estamos siendo utilizados. seamos de corazón sintamos nuestro departamento aquí hay gente con capacidades como Abilio que lo está dando por nuestro departamento aquí hay personas idóneas que pueden reemplazar pero como bien dicen es el hijo del yerno del vicepresidente del presidente de la república y a eso se atienen porque hay unas elecciones que acaban de pasar y ese gobierno no se vio pero más sin embargo gana al lado de la oportunidad yo quiero pedirle a cada uno de ustedes que reflexionen por ahí hay una valla publicitaria del de arena diciendo que está trabajando por la unión seis años que no da el voto para presupuesto seis años que no da el voto por los uniformes pero está trabajando por el salvador está trabajando por la unión quiero decirle a cada uno de ustedes soy vecino de San Alejo les pido el apoyo incondicional nada de voto cruzado nada de voto cruzado voten por la bandera naranja y ustedes están llevando a esta plataforma a la asamblea legislativa estarán llevando a Andrés Gómez a la alcaldía familia muchísimas gracias por la oportunidad que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que les ilumile la mente que Dios los bendiga a todos ponen el aplauso para la Inglaterra que viva que viva nuestra diputada Viva eso es todo y continuamos nosotros con nuestra agenda seguimos leyendo vamos a ver vamos a ver arriba de las palmas San Alejo un grito para la Inglaterra eso es todo este primero de marzo no nos vamos a equivocar a marcar la banderita de gana todo el pueblo de San Alejo cantones y caceríos estamos más fuertes que nunca vamos a tener a continuación el saludo de nuestro candidato a diputado del parlamento centroamericano en la sexta posición con nosotros Freddy Cabrera bueno ahorita vengo yo del municipio un municipio gobernado por el por nosotros por gana de San Rafael Oriente que es el municipio más precioso como lo hemos desarrollado y aquí yo estoy viendo que han hecho y está oyendo que ya en la corte de cuenta está investigando el alcalde porque está haciendo unas obras y a saber cómo lo ha hecho aquí no están queriendo dormir aquí está el arbolito de navidad y hasta el febrero hombre que pasa aquí no nos pueden dormir miren yo sé a nivel a nivel nacional somos la tercera fuerza ya somos la tercera fuerza a puro esfuerzo de gente buena pero aquí en San Alejo con Andrés vamos a hacer la primera fuerza política con el presidente de los niños felicidades Andrés tú vas a ser alcalde y vas a desarrollar esto pero rapidito porque hace un minuto tengo van a ver esta elección nos van a dar tres papeletas hay que saber porque los de arena no quieren confundir ese voto cruzado baja miren ven una papeleta de alcalde que vamos a votar por por Cabal por Andrés no nos vamos a equivocar la banderita la banderita de gana de ahí nos van a dar una papeleta de diputado donde vamos a votar por por Avilo exactamente por Avilo y su compañero Noel Noel García por favor un aplauso un aplauso al diputado del fondo quiero decirles quiero decirles algo yo que vengo de San Salvador quiero decirles que ustedes tienen el mejor representante de la zona de oriente que se llama Avilio por este un aplauso para él miren todas las leyes con las que tenemos nosotros nuestros niños en las escuelas que tenemos cuadernos que tenemos UCI de edad han pasado por los diputados de Gana y Avilio si de los promotores a nivel nacional nosotros dentro de Gana lo admiramos así que esperamos el voto y si pueden poner el voto por el alcalde y por el diputado así que un aplauso para esta dupla de diputados y no se me ha olvidado la tercera papeleta esa es la tercera papeleta les paga una papeleta de Parlasi esa papeleta es de 20 casillas yo voy en la casilla 6 me llamo Freddy Cabrera y quiero ser su diputado por el parlamento centroamericano buenas noches felicidades ¡Viva! 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 ¡Viva Freddy Cabrera! ¡Viva! no hay duda todos los que estamos acá somos gente de familia una buena familia se integra por un buen esposo y una buena esposa y buenos hijos ustedes conocen a André Gómez detrás de él hay una excelente mujer me permito presentarles que no lo hayamos hecho a la esposa de nuestro próximo alcalde Rosa de Gómez para la próxima primera lámpara también sin duda que sí también su querida hija que nos acompaña esta noche Joana de La Paz Gómez una familia sólida y para presentar y para presentar con mucha alegría con mucha convicción porque Andrés es amigo de ustedes ustedes lo conocen y saben que es una persona servicial para presentarles a nuestro próximo alcalde le cedemos el micrófono a nuestro amigo y compañero Andrés Zalaya Buenas tardes San Alejo que espíritu de verdad ese espíritu lo quiero ver el primero de marzo de verdad de verdad así como se ven de alegres y se han hecho presentes dicen que la mentira vive mientras la verdad no llega todo ha sido una mentira hoy llegó la verdad con ganas con Andrés Gómez con Emilio Menjiba y con todo el consejo municipal Paco Barahona quien se interesará por San Alejo y todos sus alrededores dicen que el que espera tiene nueva fuerza y es verdad saber esperar es fortalecerse y San Alejo y todos los alrededores han esperado este momento como la tarde espera los helajes como la noche espera los estrellos y como se espera el pan que da la vida porque habrá vida con Andrés Gómez Paco Barahona y con Emilio Menjiba ¡Viva Ana! ¡Viva Ana! me es un privilegio de verdad y doy gracias a Dios porque San Alejo y todos sus alrededores va a tener una esperanza porque solo que pierdan la cabeza podrán borrarse todo aquello de bueno que Andrés Gómez supo sembrar en ustedes y es de justicia es de justicia que el corazón que ustedes reclame es volver a tener a Andrés Gómez la alcaldía para tener las oportunidades que no tienen ahora ustedes piensan que si el primero de marzo venden su moto por 20 dólares la próxima vez ¿cuánto será el precio de su dignidad? no se dejen comprar con 20 dólares los proyectos que vienen son de ustedes los promuevemos nosotros pero serán de ustedes así que damos un gran aplauso a Andrés Gómez fuerte y que viva a Emilio Menchieva que viva fuerte un aplauso a Andrés Gómez recibamos a nuestro futuro alcaldía de Andrés Alonso vamos a vivir un tiempo y a la gente 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 primero quiero darle gracias a mi Cristo Jesús por tener este privilegio esta tarde tenerlos a ustedes señoras las autoridades señor diputado Paco Aragona todos mis regidores regidoras que van conmigo también diputado del Parlas senténmele un aplauso ¿verdad? también Julio todos Noel la amiga de nuestro ven aquí quiero que le den un aplauso a Yuli Yuli está apoyando a Andrés Gómez Yuli va con todo con Andrés Gómez ¿verdad? así que gracias bueno primero quiero hacerle el llamado a todo mi pueblo de San Alejo este momento histórico primero decirles de que me siento contento parece que estamos mal del audio me dan otro micrófono siento que me jala mucho esto uno dos uno dos uno dos sonidos uno dos bueno hoy sí decirles de que estamos ya listos para gobernar estamos seguros que este proyecto va a ser un éxito para San Alejo he mandado ahí una plataforma política donde les hago el llamado a todas las fuerzas vivas de San Alejo quiero gobernar para ustedes si me dan esa oportunidad por supuesto trabajaremos hombro a hombro con la gente con los empresarios con todos aquellos empresarios que están trabajando acá en San Alejo segundo con todos los sectores hago el llamado a los sectores a que nombren un representante para trabajar con André Gómez en este próximo gobierno que vamos a gobernar decirles de que vamos a nombrar un jefe de transporte un jefe del sector agropecuario un jefe del sector salud un jefe del sector educativo un jefe del sector ambiental o sea todas estas áreas van a ser parte de un ejercicio de trabajo en la plataforma de gobierno que tiene André Gómez llegando a la alcaldía por supuesto necesitamos trabajar ampliamente con los sectores más jóvenes el llamado es para la juventud vamos a trabajar con un proyecto de desarrollo juvenil para integrar talleres vocacionales para la mayoría de jóvenes de este municipio André Gómez se compromete a trabajar dignamente por toda la juventud de San Alejo vamos a ampliar programas de deporte donde generaremos oportunidades que la mayoría de jóvenes tengan un aprendizaje digno sabemos bien que los jóvenes algunos no quieren andar en pandilla algunos no quieren andar delinqueando algunos quieren servir quieren demostrar que como ciudadanos de cada caserío cada cantón son merecedores de respeto André Gómez va a tender puente a la mayoría de jóvenes voy a rescatar la juventud de mi querido San Alejo quiero decirles amigos que son ustedes los que me van a dar el trabajo para poder trabajar por ustedes por supuesto vamos a hacer un diagnóstico de todo el municipio el municipio está en un retroceso quiero decirles amigos y amigas aparte que la alcaldía está hipotecada con 7 millones de dólares es fácil ser alcalde e hipotecar la alcaldía me recuerdo que el señor alcalde que está ahorita vivo habló tanto de André Gómez que André Gómez había hipotecado la alcaldía en aquel entonces nosotros en aquel entonces víamos hipotecado un millón y medio de dólares con 15 años de gobierno que tenía San Alejo 15 años de gobierno miren este hombre en dos periodos ha hipotecado 7 millones de dólares ahora le pregunto a San Alejo quien administra mejor andrés andrés y hago el llamado a mi lindo pueblo de nuestra heroica ciudad de San Alejo vengo a decirles en el nombre de mi señor que me den una oportunidad más, que me permitan gobernar un nuevo periodo para San Alejo para darle toda mi experiencia, para darle toda mi capacidad, para darle todo mi sentimiento como se le entrega el corazón a un pueblo. Es necesario que tengamos alcalde que sirva a la gente, no que viva de la gente. Necesitamos alcalde que le tienda mano a la gente pobre. Vamos a generar programas de vivienda en las zonas más pobres de San Alejo. Ese es el compromiso que tiene André Gómez, como le dije a Julio Luna, que vamos a mejorar sistemas de vivienda en las zonas más pobres, como lo es La Puerta, como lo es El Rincón, como lo es Zona donde todavía viven con casas de nailo. No se puede vivir todavía, en estos tiempos tienen que cambiar. ¡Y el Rincón se corre! Por eso es que les digo, necesariamente necesitamos un alcalde comprometido. ¡Esos aplausos para nuestro próximo alcalde de la Sáenz, el Rincón, el Rincón, el Rincón, el Rincón. Le dije a Julio, vamos a trabajar hombro a hombro con todas las comunidades. Me siento tan contento y tan feliz este día por tener esta inmensidad de gente, que el Señor me los trajo a participar este día conmigo, señores. Gracias, démosle un aplauso a mi Cristo Jesús, el Rey de los Reyes, Señor de señores, el que quita y pone reyes, señores. ¡Claro que sí! ¡Fuerte el aplauso! ¡Es nuestro Jesús! Si alguien está pensando que va a permanecer en la alcaldía porque tiene dinero, se equivocó. Porque aquí el pueblo lo va a dirigir nuestro Señor. Por eso es que yo creo en esto. San Alejo necesita ese cambio urgente. Se viene que la mayoría de las personas que están en la alcaldía están incómodas. Son los únicos que él llevó a la alcaldía, son los que están contentos con él. Y por eso yo les digo, si el Señor nos permite que llegue, vamos a trabajar hombro a hombro con todo ese personal que esté en la alcaldía. Lo vamos a profesionalizar. Lo vamos a actualizar. Vamos a trabajar grandemente porque primero la gente, segundo la gente y tercero la gente. ¡Viva el Gregote! ¡Viva! ¡Viva San Alejo! ¡Viva! ¡Viva Lino Mejivo! ¡Viva! ¡Viva! Eso es. Llevaremos, amigos, ese alivio con canastas básicas a la gente de la tercera edad en diferentes cantones y caseríos. No podemos seguir despifarrando los fondos de la alcaldía y habiendo gente que se está muriendo afuera con problemas de insuficiencia renal, problemas de cáncer en la matriz para las mujeres. No hay quien tiende una mano para que esta gente tenga una oportunidad tan siquiera a irse a hacer un mensaje, a hacer, diríamos, un estudio de su problema. La alcaldía lleva en equipo de trabajo gente de capacidad de servicio, gente de trato humano. Por eso es que tengo en mi espalda a una de las muchachas jóvenes que está trabajando ya, desde ya, por Agua Fría. Que quiero que le den un aplauso a Flora Ortiz. ¡Viva Flora! ¡Viva Flora! ¡Viva Flora! ¿Verdad? Aquí Flora va a trabajar grandemente por el sector salud. ¡Viva Flora! ¡Viva Flora! ¡Viva Flora! Que se escuche esa alegría. Vamos a llevar esas canastas básicas a la gente pobre. Vamos a mejorar y apoyar con buenos para gente que tiene problemas de salud y que es necesario pagarle un vehículo para que vaya a San Salvador a hacerse un examen. es necesario que la alcaldía saque recursos por los problemas de salud de la gente yo creo que en este proyecto vamos a trabajar grandemente por los niños porque los niños es el futuro de la población por eso es que en mi plan de gobierno vamos a instalar una clínica municipal en San Alejo para que sirva a todo nuestro pueblo de San Alejo esa clínica va a estar al servicio de punta con profesionales, con doctores y con, por supuesto, enfermeras de calidad por eso es que el equipo que he formado lleva un componente donde cada regidor ya no solo va a venir a cobrar la dieta tiene que comprometerse a trabajar por el pueblo esos son los regidores que lleva André Gómez por eso es que en este momento también le doy gracias a otro gran amigo ¿verdad? Paco Marahona démele un aplauso Paco te agradezco Paco miren me costó convencer a Paco pero mi Cristo Jesús Él tiene el poder y nunca creí que Paco iba a aceptar pero me dijo Andrés te voy a ayudar Andrés démele un aplauso ¡Viva! 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 te voy a ayudar me dijo yo no tengo necesidad de ir a tener una dieta pero sí tengo un corazón dulce que le sirvas a la gente que te entregues a la gente y que le ayudes a mi gente ¡Viva San Alejo! esos fueron los compromisos que he formado con Paco Marahona y le dije Paco te agradezco eso ha venido a dar un proyecto con Paco vamos a trabajar en ese intercambio directo con la mayoría de la gente que vive en los Estados Unidos Paco va a hacer la conexión de diálogo de búsqueda de inversión en el municipio va a sentarse por lo menos en cada estado como Washington Nueva York Houston Los Ángeles ¿dónde están los alejenses? Paco va a ir a trabajar con ellos a proponerles una forma de gobierno distinta y transparente ¡Viva Dregonia! ¡Viva! ¡Viva Gana! ¡Viva! ¡Viva San Alejo! ¡Viva! ¡Viva la Villa Penguila! ¡Viva! 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 Por eso es que con Paco tenemos ese compromiso ¡Viva la Villa Penguila! 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 decía, quiero agradecer a los hermanos en el exterior que han confiado en Paco. Y fíjense que una de las cosas que pasó, desde el momento que Paco se incorporó con André Gómez, el alcalde Ismar Barrera empezó a temblar y a pegarle una calambrina, porque sabe que va a perder estas elecciones. Paco Garahona viene con todo desde Pavana, Los Yotes y toda la zona. Recuerden amigos, ganamos en San Jerónimo, en Selección. Ganamos en Seifeya, donde está Seifeya, donde está Capitán. Ganamos, ganamos en La Barahona. Y si ganamos Pavana y Los Yotes, ténganlo por seguro, que André Gómez será el próximo alcalde. Imagínense, si ganamos en Cortillera, todos esos centros de votación, cómo no va a suceder en nuestra heroica ciudad de San Alejo, que también está llorando y pidiendo ese cambio. Gracias al apoyo de Ricardo, a todos los sectores, a los amigos, a los empresarios que todavía a veces no están acá, pero están apoyando económicamente. Quiero decirles, yo le hago la invitación a los cuatro barrios. Miren, cuántos proyectos lo hicimos en la ciudad. Tenemos no menos de 14 proyectos en cada barrio de San Alejo, hechos por su amigo André Gómez, cuando trabajó por ustedes. Entre ellos tenemos adoquilados, tenemos puentes, tenemos concretiados. Ahora, me pregunto cuántos puentes ha hecho el alcalde. No ha hecho yo uno todavía, señor. Miren, yo creo que San Alejo, si hace una petición a nuestro señor que le dé sabiduría para votar, va a votar por André Gómez. Ténganlo por seguro, son pocos los areneros que quieren seguir teniendo la corrupción en el alcaldismo. ¡Veo André Gómez! Quiero decirles que lamento tanto lo que le pasa. Lo lamento porque soy una persona cristiana y como persona cristiana no puedo odiar a otra persona. Por lo cual lo único que hago algunas veces es orar por el alcalde porque él en este momento está pasando un momento difícil. Está pasando un momento difícil. La Fiscalía General de la República allanó la alcaldía hace como cuatro semanas la pregunta que nos hacemos los ciudadanos honrados de San Alejo porque no ha dicho por qué la Fiscalía vino a allanar la alcaldía. porque no ha dicho por qué se llevaron las computadoras, por qué se llevaron los teléfonos, porque están intervenidos por la Fiscalía de la República y eso está controlado señores. No es André Gómez que lo acusa, lo acusa la Fiscalía de la República. ¿Cuánto dijo de André Gómez que se había robado millones antes? Ahora le digo a Inver Barrera que lo pruebe, ¡Que saque las uñas negras que tiene! ¡Que los pruebe! Porque hoy, hoy tiene que pagar por lo que hizo, no André Gómez. Va a pagar con justicia lo que hizo con André Gómez. Eso sí estoy seguro porque lo que se hace en esta tierra, en esta tierra se paga, señor. ¡Viva André Gómez, mi gente! En esta tierra se paga, y se paga con extras. Por eso es que, digo, solo Cristo lo puede salvar de su problema que tiene. Si él se arrepiente y acepta a Cristo, él puede solucionar su problema. Pero si no se arrepiente, va a seguir con la corrupción grande y con las uñas largas que tiene. ¡Vamos a ver cuál va a Saradejo! ¡Viva Saradejo! Tiene que pedirle disculpas al pueblo. Yo creo y estoy seguro que ya en este momento, imagínense, si metieron presa, preso la persona quien recibió la llamada, donde él le pedía el 10% a un ingeniero de perforaciones 2000. Y si lo metieron preso este lunes que pasó, ¿por qué no dejaron a Irma Barrera preso? Esa es la justicia que pedimos como pueblo de San Alejo. Es necesario que la fiscalía se pronuncie. Es necesario que los medios de comunicación se pronuncien, pero no les quieren nada. Ni la prensa, ni el diario de hoy, ni los medios televisivos. Pero dicen que está en reserva el caso. Yo diría, si está en reserva, es necesario que el pueblo se pronuncie que es lo que pasa en la alcaldía. Es necesario. Porque en este momento estamos claros por qué le suspendieron al representante del Oasis seis años de suspensión para que no funcione como profesional. ¿Quién es el que hacía la maquiavelicada para hacer proyectos fisticios y cobrados en la alcaldía? Por eso es que hoy pido justicia en el nombre del Señor, que a esta gente le caiga el peso de la ley. ¡Viva el dragón! ¡Viva el pueblo de San Alejo! ¡A todos los que se han seguido! ¡Viva el pueblo de San Alejo! ¡A viva el pueblo de San Alejo! ¡A viva el pueblo de San Alejo! Este día, tomé la decisión de no demandarlo en la Fiscalía. Aunque tengo las pruebas evidentes, porque las tengo en mis manos para meterlo preso, pero no lo voy a hacer. ¿Y saben por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón y no lo quiero dañar más de lo que está. Lo único que quiero que pague es lo que ya le sacó la Fiscalía. Tenemos alrededor de 20 proyectos ejecutados, cobrados y no ejecutados. Con las trevas desde aquí, la comunidad de Benavides hasta la Escoba. Cobró 30 mil dólares y no los hizo, no se usa ninguna máquina. El otro proyecto que cobró 20 mil dólares, Quisatillo, San Jerónimo. Y hasta que vio que lo denuncié por el Facebook, mandó a balastrear la zona. Lo mismo hizo en la Guacamayera. Cobró ahí alrededor de 15 mil dólares de balastreo y no se hizo. Si la Fiscalía está escuchando, que haga la denuncia o haga el proceso directo de oficio. Le tengo los papeles para que se proceda. ¡Viva los 40 mil dólares que roban el río! ¡Viva Diegobe! ¡Viva San Jerónimo! ¡Esto es lamentable! Entre una semana van a venir la Corte de Cuenta a hacerle una revisión de inspección al mercado. ¿Por qué? Porque también hicieron mal uso de los recursos de la inversión en el mercado. Por eso es que hoy vienen a hacer una nueva medición. Ahí van a ver los de la Corte entre una semana. Ahorita se le destacó la olla y ahorita él tiene que pagar los errores que ha cometido. También quiero decirle que estoy de acuerdo a que se haya hecho un parque lindo. Pero también no estoy de acuerdo que se haya hipotecado una gran cantidad de dinero para hacer el parque. ¿Saben qué sucede? Cuando hay incapacidad de gestión, cuando hay una incapacidad de gobernar, no hay capacidad de buscar recursos internacionales para hacer un parque moderno y digno para San Alejo. Sino que solo se hizo a hipotecar más a la alcaldía. Ese es el alcalde que quiere San Alejo y que quiere muchos corruptos que quieren seguirlo teniendo todavía. Fuerte el aplauso para Andrés Alonso. Andrés Alonso va a ser un plan de gobierno muy integral. Vamos a trabajar con el sector educativo. Vamos a propiciar becas a la mayoría de los jóvenes. Vamos a hacer convenios con las universidades de San Miguel. donde nos propicie las condiciones, cuánto pone la alcaldía para una beca y cuánto nos da la universidad. Y es allí donde vamos a llegar a retar a la juventud para que vaya a estudiar y no se quede de no ir a una universidad. La gente tiene problemas económicos porque no tiene dinero para seguir pagando a sus hijos. Es necesario que tengamos un gobierno justo y digno, merecedor de justicia. Andrés Gómez viene con esa mano de inyectar recursos en el área educativa. Los jóvenes de hoy, San Alejo ya no van a estar solos. Están de comer para servirles en estos próximos tres años de gobierno. Fuerte el aplauso, San Alejo. Quiero decir, porque tuve que visitar casa por casa a 50 personas. Y saben que me dijeron. Yo me dije, Andrés Gómez quiere saber por qué le negaron el voto. Quiero que me digan dónde fallé. Y vieron qué lindo, recibí mensajes de ellos. Un Andrés me dice, es que lo que sucede es que cuando un hombre está allí, se enferma. Y usted muchas veces no volteaba a ver solo para abajo, sino que volteaba a ver solo para arriba. A veces lo buscábamos, no lo recibía. A veces queríamos una oportunidad para cualquier cosa de nuestros problemas. Pero don Andrés, usted a veces tenía la alcaldía sola. Y cabal. El último gobierno que hizo entre Gómez, yo estuve muy comprometido donde no tenía que estar. Estaba muy metido a nivel del país, trabajando con conure. Estaba muy metido donde no tenía que estar. Trabajar con un Balboa, que no tenía nada que ver con tan lejos. Y ese es el dolor que yo he sentido. Y por eso yo les digo, hoy, hoy, amigos y amigas. Quiero felicitar a Orlando Castro para tomar la decisión dignamente de apoyar a Andrés Gómez. Quiero que le den un aplauso. ¡Viva Orlando Castro, nuestro jefe de campaña! ¡Fuerte un aplauso! Orlando, miren cómo es la vida. A Orlando le estaban queriendo ofrecer dinero para que ya no me apoyaran. Orlando me propuso como proyecto de punta lanza de Andrés Gómez para nuestra ciudad. Que me comprometiera a trabajar por un polideportivo en San Alejo. Y creanlo que estoy seguro, que voy a manejar ese proyecto con la cooperación internacional y con la cooperación del gobierno. Vamos a hacer ese proyecto de un polideportivo en la cancha del Atlas. ¡Viva Andrés Gómez! ¡Viva Vídeo Vídeo Vídeo! ¡Viva Vídeo 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 Ví André Gómez se compromete ante el señor que trabajará para que la mayoría de los jóvenes tengan un equipo digno donde irse a promover. Por supuesto, esa categoría la vamos a comprar en la segunda división, aunque seamos un poco, diríamos, competencia en el fútbol con nuestro diputado, pero sé que nos va a ayudar también con el PASAQUINA. El árbol de mi vida, para aquellos que les gusta tomar con mucho cariño un poquito más de audio, compadre, si puede. ¿Se escucha un poquito suave ahí? ¿Vienes lo que dice aquí? Aquí quiere audio, la pista, la voz. A la pista, la pista. A la pista, la pista. Repítamela, compadre. Voy a empezar en el vicio, con una gran borrachera, tomando de día y de noche, el rigor hasta que me mueva. Hoy, qué tristeza mal deberá, de noche, no sé por escondido. Si la mujer que quiere Con engaños te ha perdido Es cuando se pierde el alma Y eres tu madre nacido Y era la buena A una mujer que es traidora El dolor no oscure el alma Y hasta el que más hombre llora Y luego acaban borrachos Y luego acaban borrachos Y mientras gente los están contentos En esta oferta que se escuchen Son tan bonitos Saludos a Cristiana de Rocito también Por ahí A San Alejo Con mucho cariño visito Eso es todo Y mientras van Como me dijo un viejito ahí Cánteme con nosotros Piñalera Que rayos me vas a mí Te quiero llorar Y gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Maldito sea tu amor Que suerte me trajo yo Y si no hay que nacido Maldito sea tu amor Si no hay que nacido Maldito sea tu amor Y sin amor Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Si te perdono pa' qué Si te maldito quedado Mejor tú sigues feliz Y a mí, mamacita, que me lleve el diablo Y con mucho cariño, papá, para aquellos que los han herado mujeres Y esto dice por tu culpa, amiga, nomás por tu culpa Cha perrita Nomás de quererme caso, dijo el diablo, claro que sí Estas son solo piñaleras, como me dijo el diablo, dice sí Son los cruzan corazones Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el piso ni nada Voy sufriendo y me encuentro el remedio Más pura es lo que traigo en el alma Ay, 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 mamacita Voy sufriendo y me encuentro en mi cadena Pues de engaño me traes maldito Porque tú te burlas en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa, no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo a mi cara Me encontraste con la peor poema Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa, no más por tu culpa Que hoy se perdió su destino Tu retrasco al vivo es de cosas Y hago tu recuerdo en su madre de mi olvido Ay, 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 mamacita Y para los que están llorando Si suena mucho por ahí Conocen esta canción Y me van a entender lo que voy a decir Eso me dice el chile La hice en el grado, compadre Se me amaneció de a ver No sé qué me está pasando Entre perito y perito Paso las noches vivando Paso las noches vivando A veces siento que caigo Y a veces ando bien de dos Como dice el chile El día que muera yo Por irme en adiós Con el motor alterado Por el tiempo arrancó Porque dicen que la altura Es bonita la emoción Como dice La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario Si la encuentro Sé que me va a sorprender Y mi Dios me da la licencia Se ve Otro amanecer No me la voy a oír Compares, ya no siga tomando Ya no siga tomando Porque esa fija Ya no regresa Mejor que consiga otra Dicen Algo especial de pavería Dele lluvia Como tu cariño misanahelo.com y saludo especial al papallero que bárbaro la puerta y la bandera pues las cárcelas que hay aquí la recorro sin parar con el piper en la bolsa que no dejan de sonar porque hay niños compañeros que también quieren volar de estas cosas sé que me están entendiendo y los que no las conozcan poco a poco irán sabiendo que en este mundo tirano mucho más se está viviendo la huesura me anda buscando no me voy a esconder por el contrario si la encuentro sé que me va a comprender y mi Diosito me da la licencia de ver con tu amanecer si le está gustando quiere que me regalen un fuerte aplauso pero se escuche fuerte seguimos cantando pero mientras viene voy a ir con mi gran amigo en el segundo mi mamá claro que sí por acá va Julio haciendo suspireta con el piano gran músico en el segundo mi mamá en el segundo mi mamá en la misma tumba porque por ahí se escuche porque por ahí se escuche que nos van a ganar si Dios nos permite que el cielo y la tierra y allá y el espíritu lo tenemos que adorar que nos entienden juntos en la misma tumba y es imposible que nos quiten su amor que se lo cuente a cuente y es así con tu amanecer que después de muerto y que te me da la mente que después de muerto nos andamos nos dan un profundo que nos lo amanecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!